Renfield, secuaz y cautivo de Drácula durante décadas, anhela una vida alejada del conde, de sus diversas exigencias y del derramamiento de sangre que las acompaña. En esta moderna historia de monstruos, Renfield, el fiel sirviente de Drácula, se ve obligado a cazar a su amo y a cumplir sus órdenes, por repugnantes que sean, como el cansado ayudante del jefe más narcisista de la historia. Pero tras siglos de esclavitud, Renfield está dispuesto a descubrir si hay vida más allá de la sombra del príncipe oscuro, si tan solo pudiera encontrar la forma de acabar con su adicción. A principios del siglo XX, el vampiro transilvano conde Drácula conoció al abogado inglés R. M. Renfield. Esperaba llegar a un acuerdo para comprar la tierra, pero acabó convirtiéndose en un conocido de Drácula. Durante décadas, Renfield confió en sus poderes psíquicos, que adquirió comiendo insectos. Cuando Drácula se encuentra con un cazavampiros y casi muere, se trasladan a Nueva Orleans para recuperar sus poderes. Allí, Renfield descubre un grupo de apoyo de 12 pasos para personas con relaciones adictivas y planea utilizar a las personas allí reunidas para encontrar a su amante maltratador, matarlo y entregárselo a Drácula para que se lo coma sin remordimientos. Mientras acecha a su amante narcisista en un almacén de drogas robadas y golpea a delincuentes de poca monta, es atacado por un sicario contratado por la familia de proveedores de drogas de Lobo. Renfield mata al sicario e intenta acabar con Teddy Lobo, quien le contrató, pero Teddy desaparece rápidamente y un debilitador Renfield arrastra su cuerpo de vuelta a la guarida de Drácula en el sótano de un hospital en ruinas. Lobo tropieza con un control de alcoholemia dirigido por Rebecca Kinsey. Un segundo policía ve en ello una oportunidad para atrapar a un delincuente de alto perfil y detiene a Teddy por exceso de velocidad y por arrojarle una briqueta de cocaína. En la comisaría, Teddy es detenido fácilmente y el FBI coopera con los Wolves. Mientras tanto, Kinsey se encuentra con su hermana Kate. Kate también está haciendo trabajo policial, pero está preparando un caso importante para el FBI, lo que altera a Rebecca, que inmediatamente exige respuestas y justicia. Drácula le dice a Renfield que los criminales que ha capturado aún no son suficientes y que los vampiros necesitan la sangre de gente pura e inocente. Renfield acude a un restaurante para secuestrar a un plebeyo y Kinsey llega allí también gracias a las pruebas encontradas en la escena del crimen. Los dos se ven envueltos en un atentado contra la vida de Kinsey y Teddy se ve obligado a cometer el crimen para restaurar la mala reputación de la familia Lobo. Pero Renfield y Kinsey se defienden, matando a varios miembros de la banda y permitiendo que Teddy escape. La madre de Teddy, Bella Francesca, les ordena localizar al hombre que mató a los marines y reunirse con Drácula en ausencia de Renfield. Negocian una alianza y Renfield se toma a pecho los consejos del grupo de apoyo y decide vivir separado de su amo. Tras adaptarse a la vida en el piso y volverse más compasivo, presenta un informe a la policía y finalmente consigue detener a la familia criminal de Lobo. Cuando Drácula se entera de la traición de Renfield, toma represalias contra los miembros del grupo de apoyo delante de sus antiguos seguidores. Kinsey aparece, encuentra a Renfield rodeado de cadáveres e intenta arrestarlo, pero es atacado inmediatamente por policías y robots que quieren vengarse de Renfield. Kinsey se niega a entregarlo y escapa a duras penas con Renfield. Cuando Kinsey despierta a la mañana siguiente, se da cuenta de que Renfield le ha salvado la vida, le explica su verdadera identidad y le confirma que quiere hacer las paces. Luchan contra policías corruptos y deciden infiltrarse en el cuartel general de los Lobos, pero descubren que Drácula ha dado más de la mitad de la banda, incluido Teddy, los superpoderes de Renfield. Tras una pelea, Renfield mata a Teddy. Kinsey quiere detener a Drácula y descubre que su hermana ha sido golpeada por Palp y que solo las propiedades curativas de la sangre de Drácula que le fue ofrecida a cambio de la lealtad de Rebecca. Pueden salvarla. Engaña a Drácula, lo que conduce a un enfrentamiento final con Renfield y Kinsey, que termina con Drácula cayendo en un círculo mágico. Renfield y Kinsey aplastan a Drácula, extrayendo grandes cantidades de su sangre curada, rompiendo partes de su cadáver en trozos de hormigón y esparciéndolos por el sistema de aguas para destruir definitivamente al vampiro o, al menos, dificultar su recuperación. Renfield resucitó entonces a su grupo de apoyo y se sintió con fuerzas para vivir una nueva vida. A principios del siglo XX, el infame conde Vlad Drácula, Nicolás Caje, atrae al ingenuo abogado inglés R.M. Renfield, Micholas Holt, a su siniestro castillo para embrujarlo con su encanto vampírico y convertirlo en un humilde sirviente. Durante los siguientes 90 años, Renfield sirve fielmente a su amo inmortal y se muestra indiferente ante su vida personal. Todo cambia cuando los personajes se trasladan a Nueva Orleans y Renfield descubre un programa de asesoramiento psicológico de 12 pasos para personas con adicciones. Drácula. Drácula, de Bram Stoker, una de las novelas más adaptadas de la historia del cine moderno, ha conformado la percepción pública de la imagen clásica del vampiro, un asesino fuerte, brutal y de sangre fría. Poco a poco, el pálido monstruo de Nesferatu barra diagonal de Symphony of Terror se transformó en un príncipe sexy y gótico con tendencias dictatoriales. Con el cambio de milenio, el vampiro de la pantalla perdió por fin su sed de sangre y fue sustituido por la vegetariana y atractiva Karen de la popular película para adolescentes Crepúsculo. En la década de 1920, cuando la psicología dejó de considerarse una pseudociencia, la imagen del vampiro nocturno de las novelas de hace un siglo se alejó gradualmente del horror gótico y se mezcló con la realidad. El término vampiro energético no es ninguna sorpresa hoy en día, pero parece que se utilizó por primera vez en los relatos de Stocker. Renfield, basada en el relato corto homónimo de Robert Kirkman, The Walking Dead, no solo desplaza el foco de la narración del carismático conde Transilvano al aparentemente banal sirviente, sino que también reimagina el mito del vampiro en términos de la psicología de la víctima narcisista. El carácter de Renfield es coherente con los síntomas de una persona implicada en una relación dolorosa y protectora. El propio Drácula, en cambio, se comporta como un típico sociópata manipulador que ata a sus víctimas con amenazas, intimidación y violencia física. Por primera vez, Renfield consigue ver el lado oscuro de su amado amo y de sí mismo, al salir de su zona de confort y salvar la vida de una persona inocente, la valiente policía, Rebeca, interpretada por Aquafina, en lugar de llevársela. Renfield siente que ha hecho algo verdaderamente significativo y decide seguir el camino clásico del héroe. Paradójicamente, a partir de este momento, la película pierde gradualmente su atractivo. El complejo concepto del vampiro es sustituido por una acción exagerada y, en algunos momentos, incómoda. El director Chris Emesekai, Future Wars, compensa el género de la comedia slasen, marcando la repetitiva picadora de carne con una docena de miembros cercenados y litros de diarrea sanguinolenta. Es soportable, pero en muchos casos cancino. Renfield no puede compararse con el reciente oso de cocaína de Elizabeth Banks. Las escenas de maltrato de Emesekai carecen claramente de emoción y, por extraño que parezca, de imaginación. Por suerte, Renfield vuelve a ser interesante cuando la excesiva acción se interrumpe forzosamente y aparece en pantalla una nube voladora de lo que parece Nicolás Kage. Kage, que está revitalizando su carrera como actor, interpreta la grandeza del villano de una forma previsiblemente divertida.